La aparición de canas es uno de los problemas estéticos más temidos por las mujeres, en especial cuando se produce de forma prematura. Si bien es un signo inevitable de la edad, en ocasiones se da desde los 30 años, ya sea por el continuo estrés, el uso de ciertas sustancias químicas o cuestiones genéticas. Su aparición es la señal evidente de una disminución en la producción de melanina, pigmento responsable de darle su color oscuro. Se estima que por lo menos un 50% de la población mayor de 45 años las padecen, aunque solo una de cada tres mujeres conserva el cabello en ese estado. Y es que, aunque no representa un problema de salud, la mayoría prefiere disimular su aspecto y mantener el color oscuro por más tiempo. Por fortuna, existen soluciones 100% naturales que permiten atenuarlas sin necesidad de someter la melena a tratamientos agresivos. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los increíbles remedios, que nos pueden ayudar contra las canas. 1. La cebolla. La cebolla tiene múltiples aplicaciones en la salud y la belleza gracias a su alto contenido de nutrientes. Este ingrediente se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo para frenar la aparición de las canas. En un estudio realizado por la Universidad de Bradford, Reino Unido, se encontró que la cebolla tiene una enzima, llamada catalasa, que disminuye el peróxido de hidrógeno que se acumulan en los folículos pilosos y de colora. Además, aplicarse cebolla también estimula el crecimiento saludable del cabello. 2. El aguacate. Este ingrediente super hidratante es ideal para conseguir un cabello brillante y prevenir su envejecimiento prematuro. Los aguacates contienen minerales, ácidos grasos y vitamina E, con propiedades regeneradoras que ayudan a mejorar la salud del cabello. Para aprovechar sus beneficios simplemente hay que extraer su pasta y aplicarla por todo el cabello y cuero cabelludo. 3. Ena. La ena es un polvo natural que se utiliza para tinturar el cabello sin sufrir los efectos secundarios de los químicos. Este producto natural le da un tono rojizo al cabello, pero también se puede mezclar con otros ingredientes para conseguir diferentes tonalidades. Se puede mezclar con un poco de agua y aplicarse la pasta por todo el cabello. Otra opción es mezclarlo con aceite de coco para conseguir una melena marrón oscuro. 4. Hojas de nogal. Las hojas de nogal son un tratamiento alternativo para cubrir y disminuir las canas naturalmente sin sufrir los efectos de los químicos de los tintes. Estas hojas contienen una sustancia llamada junglona, que es un colorante natural utilizado en la industria cosmética. Para aprovechar sus beneficios, prepara una infusión de hojas de nogal, déjala reposar por 15 minutos y aplícala sobre el cabello. 5. Loción de salvia. La salvia es otra de esas hierbas que poseen tintes naturales que ayudan a recuperar el tono del cabello y a disminuir las canas. Para oscurecer el color de pelo y cubrir las canas, prepara una infusión de salvia, dejando hervir las hojas 30 minutos para obtener todo su extracto. Luego, se aplica sobre el pelo y se repite mínimo 3 veces por semana. 6. El aguacate. La palta o aguacate tiene muchas propiedades medicinales, debido a la cantidad de ácidos grasos saludables que aporta. Además, tiene minerales y vitamina E. Esta última, es hidratante, reestructurante y antioxidante, evitando el envejecimiento del cabello. 7. El agua de papas. El agua de cáscaras de papas es una de las recetas tradicionales para nutrir y oscurecer el cabello de forma natural. Este líquido concentra importantes vitaminas y minerales que contribuyen a fortalecer las hebras de pelo mientras les da un tono más intenso. Ingredientes. Las cáscaras de 4 papas, y 2 litros de agua. Modo de preparación. Introduce las cáscaras de papa en una olla grande y agrega los 2 litros de agua. Pone a hervir a fuego lento durante 25 minutos y, pasado este tiempo, espere hasta que repose a una temperatura soportable. Pase el líquido a través de un colador y resérvalo en una botella de vidrio para su posterior aplicación. Modo de uso. Enjuaga tu pelo como de costumbre y aplícale el agua de papas con suaves masajes por todo el cuero cabelludo. Rocíalo con la ayuda de un spray y deja que actúe durante 20 minutos. Enjuaga con abundante agua y úsalo 3 veces a la semana. 8. Salvia y romero. La combinación de salvia y romero es un remedio tradicional para evitar las canas, la caída excesiva y la pérdida de brillo capilar. Sus propiedades estimulan la producción de melanina y promueven el crecimiento saludable. Ingredientes. 3 cucharadas de salvia 30 gramos, 3 cucharadas de romero 30 gramos, y 2 tazas de agua 500 mililitros. Modo de preparación. Pon a hervir el agua, agrégale la salvia y el romero, y déjalo a fuego lento durante 5 minutos. Pasado este tiempo, tápala y permite que repose unos 20 minutos. Tras comprobar la temperatura, pásala a través de un colador y viértela en un frasco con atomizador. Modo de uso. Tras enjuagar el pelo como de costumbre, sépáralo en mechones y rocía la loción. Déjalo sin enjuagar para que haga efecto. Repite su uso dos veces al día, mínimo tres veces a la semana. Recomendaciones. Los productos alimenticios influyen de forma determinante en todos los aspectos saludables del organismo. Un ejemplo claro de ello es la aparición de las canas, si no se ingieren los nutrientes necesarios, lo más probable es que éstas se manifiesten indiscriminadamente. ¿Lista para probar estas soluciones? Elige la que más te llame la atención y descubre que puedes lucir un cabello más joven sin necesidad de tintes perjudiciales. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.